¡Niño de aquí! ¡Servimos la ventaja! ¡Niño de aquí! ¡Hombre, ha matido! ¡Niño de aquí! ¡Niño de aquí! ¡Niño de aquí! ¡Estamos perdiendo! ¡Contacto junto a los transformadores! ¡Contacto! 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 ¡Guardia de enemigos detectados! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡Marcando los ganas de facilidad de ayuda! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡Vulcan aliado encima! ¡No! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡Aquí se le ayudó a un militar a la espera! ¡UOV enemigo en línea! ¡Contacto junto a los transformadores! ¡Voy a avanzar! ¡No les pagamos para perder! ¡Pónganse las pilas e inténtenlo de nuevo!